En un local nocturno de Avenida Francisco Bilbao fue sorprendido el ex-Seremi de Deportes Johan Vieira, formalizado en mayo de 2020 por el caso Luminarias, investigación que involucra delitos de corrupción como cohecho, soborno, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita. Vieira se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total, por lo que su presencia en un lugar público fue denunciada por una de las creyentes del caso, Camila Castillo, quien justamente estaba en el mismo restaurante, por lo que pudo identificarlo. Una vez presionada al policial en el lugar, se entrevista con la persona denunciante, de cual señala que ella se percata que en el interior de este restaurante se encuentra una persona que participó en el delito de luminarias de cohecho en la ciudad de Iquique. Carabinero toma conocimiento, se entrevista con esta persona y la traslada a la cuarta con Siria Cabancha para verificar su identidad, posterior a verificar la medida cautelar y siendo detenido por el delito de sacato. Se encontraba en la vía pública, evidentemente violando su arresto domiciliario total. Así que procedimos a realizar la denuncia en Carabineros, en nuestro rol de creyentes, como colaboradores de esta investigación, para que se pudiera realizar el procedimiento correspondiente. Que se abra la causa de desacato y que evidentemente esta se tenga en consideración en la próxima audiencia del 4 de noviembre, que se encuentra fijada por el juzgado de garantía para la revisión de las medidas cautelares de este y el resto de los imputados de este caso luminarias de... La acción cometida por el imputado generó reacciones en otros creyentes, quienes recordaron que Vieira era intermediario entre los ex concejales iquiqueños y la empresa Itelecom, que finalmente se ganó la licitación para el recambio de luminarias. El ex-Seremide Deportes era quien negociaba los supuestos sobornos y luego trasladaba el dinero desde Santiago a Iquique para entregarlo entre los ediles involucrados. Creemos que esto se dé básicamente a la flexibilidad que extrañamente ha tenido el Ministerio Público respecto a los imputados en el caso de luminarias. Recordemos que inicialmente la mayoría de los imputados se encontraban en prisión preventiva. Sin embargo, tras un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, del cual nosotros como creyentes nos opusimos, se decidió en este caso cambiar la prisión preventiva por el arresto de municilia total. Cuestión que claramente, en base a los antecedentes conocidos este fin de semana, no se han cumplido respecto del imputado Johan Vieira. Iquique Televisión consultó al Ministerio Público sobre la postura de la Fiscalía. Sin embargo, precisaron que el fiscal a cargo del caso, Gonzalo Guerrero, no estará esta semana en la región. De todos modos, para el próximo 4 de noviembre, hay una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares y los creyentes ya anunciaron que exigirán la posibilidad de reponer la prisión preventiva para el ex-Seremi de Deportes.